¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo un casco de cartón y una bota de cartón también ¡Vamos! ¡Que voy a ganar! ¡Va! Toma, toma, el casco Y ahora, ahora tú quítame el tiertú de arriba Arriba hay dos tiertú, lo sabes, ¿no? ¿Por eso? Pero todavía Le has quitado dos Fíjate a ti Un diamante Vale, 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 vale Ah, y bueno, si veis que no tengo la cama hecha porque me acabo de levantar, ¿vale? Ay, 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 ay Irresponsable No, tío, me acabo de levantar, tío No, subo para arriba No subo yo Debo estar bien contigo ¡Un jardón! Y no se cae Venga ya Los hacks de Vegetta También Tú, tío Tú, aquí no me des porque... Porque me he pegado No puedo hacer tanto todo, ¿eh? Bueno, está discutible Niño No me fada que te has caído No, ¿has sido tú? No ¿Qué hubiese yo? Me he matado ¿Has muerto? ¿Sí? ¿Cómo que has muerto? ¿Qué dices? No sé, ahí, tonto No Es que ha sonado un rayo justamente cuando podría haber caído Este es buena Vamos, tírate por aquí Es que te la cola entera, vamos ¡Coño, que este me da! Me he pegado una joya, tú Sí, lo he visto Tengo tres diamantes, tú Me he dado los pies ahí, cargados Tacho, tío Pensaba que te... Que habías muerto ¿Quién te ha disparado? Esa era la... ¿Me has disparado tú, ¿no? Yo no Yo pues me he disparado otro, ¿eh? Bueno, me has disparado tú A cara de papá ¿Qué haces? Con tu vida Dispara porque sí Ah, venga Está aquí arriba Claro ¡Nubi! ¡A full cartón! ¿Qué haces, Nubi? Pero, tío, ¿qué ha hecho? ¿Ha visto? Ha bajado con estilo Bueno, a ver que vete y no pille, ¿eh? Me cago un turn muerto ¿Qué voy a pillar? Pero me la juego un poco al tirarme así Eh, por eso te vi... ¡Nubi! Es que tú, que tengo dos diamantes O sea, cuatro Ah, vale Dos diamantes te digo Un pin pa' ti, tío Va, va Está... Está ganado A ver Tengo una espada, ¿eh? Es gracioso Que me tuviera que ir ahora, ¿eh? Sí, sería... Sería así Sería gracioso, sí Vale, espérate Te voy a poner esto aquí Esto aquí Chulta, cocinata Esto por aquí Joder, me callo Vale, pues vamos a mandar a gente, ¿no? ¿Cómo que se... Coño, qué susto Vale Eh, se ha lo hacido yo, matamente Pues aquí hay comida Sí La comida la ha dejado yo Vale, venga Venga Ahí sí Si encontramos a alguien Pim, pim, pim ¡No, güey! Me quedan siete así que no creo que queden mucho Pues aún no quedan siete, ¿eh? Tenga ahí fijo, eso no lo dudes El oso, ¿te acuerdas del oso que nos matamos? ¡Oh, el oso! Venga, corre El oso, el oso Pues tiene una buena armadura para ti, ¿sabes? Una pecherita buena No sé, tu espada ya antes, cabrón Ah, ya lo han enseñado tarde Así no sabe el alma que tenemos No va a quemar Antes que asumí, ¿has visto? No, no, era de prevenir, la verdad Era más obvio eso que... Y no va a volver a quemar aquí No se queda sin mechero, creo No, se habrá que dar sin mechero ¿O no? ¡Oh, sí! Pato, te la he hecho Pato, te la he hecho Te la he hecho El tío te la he hecho enterita, ¿eh? Enterita Enterito ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Pero si no te ha tocado, cabrón Hostia tú, la escalera Si no te ha tocado ¿Cómo que no? ¿Qué tal? Te ha tocado Estará un corazón Mételes, mételes Mételes un hit O dos Que no puedo, no llego No soy pingar como tú Yo ping de qué Ha tocado Ah, espérate Le doy, le doy, le doy No, no le viene A coña Está un toque dos, tío Corre Dice que no, que se ha tomado Apple Se ha tomado Apple, ¿eh? Toma Apple Mierda Tío, sí Ahí te la he hecho enteras ¿Cómo? ¿El chunter de qué? Te la he hecho enteras Vale, corre, corre, corre Uh, uh, aquí le dio un hit Crítico Ya está muerto, ya está muerto Tú que, es que está duro, ¿eh? Estaba duro, estaba duro Toma, pato ¿De puta la montana? A ver Ya se ha tomado la Apple ahí Tío, el puto gordo que soy, tío Yo me he comido ahí Pecha de caza No, nada Eh, otro tío Otro tío Otro tío El medio Vea, eh Esto, esto Lo que mola Esto, esto Esto Estoy enterzo La cosa Se ve Te voy a pelear Y encima está agrosteando ¿Sabes? Le vamos a pelear Infragón Se pim, pum, pum, pim, pum Bocatillo de tum, 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 tum No, el Marquis Hola No, tío Doctor No, pero sí Se tiene Marquis 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 Tranquilo, tranquilo, Daniela Esto está controlado ¿Cuánto está? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Tranquilo Te llevaste el rey de tu puta vida Gordo Uy, se me ha acabado Vale Perdón Qué agresividad, tío 658 puntos Va a dar pavo, eh ¿Cuánto? 658 Se ha llevado el rey de su vida Madre mía, tío ¿Tienes para diamantes? Yo, sí Vale, vale Todas las fusionas Vamos No, no hemos hecho diamantes A ver Así encontramos a alguien Me voy a poner aquí Yo qué sé En 14 Como en el extremo Cualquiera Para ver a alguien Te llevaste el rey de tu puta vida ¿Ves a alguien? ¿Qué va? A ver, por ahí nadie Nadie ¿Vale está? A ver, vamos a ir por aquí A ver si encuentro a alguien Va a ir por el otro lado Por allí no hay nadie Y por allí tampoco, tío ¿Ve está la gente? Me voy a hacer flechas aquí En la mesa esta Yo creo que quedan los típicos Fud cartones ahí Agazapados en una esquina Tiene toda la pinta, eh No, no creo Hombre, un team tiene que haber Eso hace casa Eh, mira un tío Vale, he visto un tío He visto un tío Nada, nada Me lo cargo yo Vale ¿Lo carga seguro? ¿Cómo va? Me va más o menos bien Están por encima de la grada Estoy subiendo arriba de la grada Como me haya visto Y me pego una hostia Bole No, yo estoy atento Sigue pa'lante, ¿no? Te veo, te veo Ah, mira, mira Allí está Va full iron el cabrón, eh Si puedes Empújalo hacia abajo Y yo hago de piñata Vale, vale Aunque Estoy justo en la tabla Lo veo difícil Porque Bueno No sé Y si caes tú Pues te doy una manzana de oro O lo que sea Yo estoy con dos manzanas de oro No vale Con tu empúalo Que yo estoy acabado Debajo tú ya ahora mismo Mira Mira, viene pa'l, viene pa'l Ya te habiste Ya te habiste Cuidado, eh A volar A volar A tu Casi o eso A volar ¿Dónde lo has mandado? No sé, tío Pero se la han parado O algo Sí No, es que lo he visto en el aire Muy raro Digo, ¿qué coño ha pasado? Vamos, que ha volado Vamos Ni piñata ni polla Que ha volado Le he pegado ahí Digo, me he caído a rayar Digo, me he caído a hacer que ha pasado Ya, tío Pero ha estado guapo Porque ha salido Dispera 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 No Dispera 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 No Dispera ¿Cómo va a salir dispersado, tonto? Yo qué de Dispedido, dispedido No, dispedido no es ¿Cómo es? Dispedido ¿Te despido? No, ¿cómo es, tío? Despedido Ah, claro No, despedido no Despedido ¿Qué tal el periódico? Que ha salido guando y ha hecho Palomita Ahí estamos, ¿no? Sí Mira, encima, mira, mira No, tío Mira, eh Pato, pato, mira Atención Hola, qué hijo de puta Esa chica que es diamante, la buzón Vamos, vamos a jugarlo Yo creo que los que quedan O sea, lo mejor que yo Que son, yo qué sé Unos full cartón y otros full iron ¿Qué te apuestas? Hola, venga, a chuparla ¿Te la ha cargado? No Pues rayo que hay para ir Voy a ver si hay alguien 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 Y decimos si o si La portilla De su vida Ahora es cuando se la acaba Y nos mata los dos Si hay un punto De aceleración Es verdad, eh Si, tenía agua por eso No te diga que no te diga que no Gracias o sería Trisot Cerra la puta ¡Ting! Va a arrojar, eh ¿Ya o qué? Va, no Porque si no te voy a matar No, me ha quitado Dos calazones y medio Tampoco Eh, tío ¿Qué? Vale, nada No se me ha gastado El mechero, ¿sabes? Pato, pato Mira, ven En plan Como si tuviera No se me carga el mundo A mí tampoco No, mira En plan Me caigo, me caigo En plan ¡Va por el cartón! Y yo ¡No, no! ¡No! ¡Pues me he quitado! ¡Me acabo de caer! ¿A ti también te ha pasado? Me he quitado corazones, eh ¿En serio? No, ya en serio Porque siempre me hacen El otro siempre hace Yo me he caído, eh Yo pensaba que iba a morir Yo me he quitado vida, eh Te tengo, ¿vale? En plan No, no, no me peguen, no Mátalo Me ha disfrutado un poco Del turco este Que seguro que es turco Turco, holam, turco, holam Venga, te dejo matado a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga! No, pato, que muere A chuparla ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A ver cuántas flechas Vale, espérate Mmm... Cinco ¿A qué? ¿Cinco flechas? Sí, sin mechero Porque no tengo Si tú tienes uno para mí Pues me lo da No, sin mechero No, sin mechero ¿Qué me da? ¿Quiere mechero o no? No, sin mechero, sin mechero Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco flechas, vá Cinco Eh... Espada de... De llevante ¿Eh? ¿Qué está? Vale, a ver Si mechero para llevante ¿Qué? Seguro que si le gano Pero no lo sube ¡Ah! Qué tonto Si le subo, hombre ¿En... Gapet? No tengo Toma 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 te dos Las dos ¿Qué? ¿En serio? Bueno, de todas formas Es lo mismo, ¿no? A ver si me tomo dos manzanas Vale Venga Cuando quiera ¿Cuando quiera? Sí Tres, dos, uno Vale, vamos, vamos, vamos Lo de puta Pero pato, no te dejé No me he dejado No, no, no Es broma, broma, broma Vale, espérate, espérate Los juguetes, los juguetes, los juguetes Bueno, nada, chavales Espero que os haya gustado esta partida Con el pato loco Eh... Y nada Yo sabéis que... No me he dejado, eh No me he dejado No se ha dejado, no se ha dejado No se ha dejado, no se ha dejado ¿Verdad? Si me he dejado para que la suba Mentira, mentira Bueno, espero que os haya gustado La partida Da like y comentar Y nada Adiós Espada 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 Virgen Espada